Salva al señor Agustín del Cerro, el hermano de María, y a la señorita María del Cerro. ¡Hola, hola, 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 hola! Agustín, Agustín, bienvenido, muy bienvenido, qué hermoso, ¿no? Muy, estoy muy emocionada. Ay, no, no, no. ¡Hola, Morena! ¿Cómo haría? Estamos todos, yo casi me largo a llorar antes, así que bueno. Nada, un momento muy lindo y me encanta que esté acá tu hermano, me encanta que pueda estar acá, me encanta que lo hayas podido comenzar acá para que pueda estar, y sé que es una persona muy querida para toda la familia. Sí, muy querida, por eso está toda esta gente que vino acá a vernos. Ha venido la cuñada, Gloria, Ana Teresa, que es la mamá, Milagro, la prima, Eliana, la profeteatro. La verdad que hay mucha gente que lo quiere mucho, Agustín, prima, Miriam, Lauro, mi mamá. Sí, para mí es un momento muy especial, la verdad que desde el primer momento que le dije a Agustín de bailar, no terminé de decirse lo que me dijo que sí, fue como, él ama todo esto, estudia teatro, le encanta cantar, le encanta bailar, y nada, para mí es muy especial, es mi gran ejemplo, mi orgullo de todos los días. Y nada, poder compartir con él este año, que para mí fue increíble, aunque la estoy pasando también acá en tu programa, te agradezco mucho. Poder compartir un momento con él, para mí es increíble, estoy súper emocionada, la verdad, y muy agradecida a todos, a Memes también, que es mi gran compañero, y que desde el momento cero lo incluyó Agustín en su vida, lo defiende, lo ama, como si fuera un hermano más. Es el padrino de tu hija. Es el padrino de Milagos, y la verdad que él está feliz, estuvo en llamas toda la semana de venir a bailar acá. ¿Dónde estudiaste teatro? Con Eliana Mirenini, que está ahí, y con Marcelo Contestino. Muy bien, perfecto, muy bien, con Marcelo Contestino, muy bien. ¿Y cantás, te gusta cantar? Sí, me gusta cantar, sí, cantar me gusta. Muy bien, y enseguida cuando te dijo que sí, dijiste, voy y bailo, sí. Sí, me dijo que sí, y yo, bueno, mejor para mí, y la rompo. Muy bien, la rompo, y la rompo. ¿Qué es lo que es? La confianza que tiene, muy bien, ¿eh? ¿Ves a qué? Ah, y la rompo, así derecho, vamos derecho, así, la rompe. Lo que tiene Agus es que siempre va para adelante, es un gran ejemplo. La verdad que también, bueno, labura en un restaurante muy conocido de Puerto Madero. En Siga la Vaca, en Puerto Madero. Hacemos el chivo ya que está, agradecemos a toda la gente de Siga la Vaca. Y agradecer en serio a los dueños, porque realmente ellos laburan desde la inclusión, y está buenísimo para que muchas otras empresas se animen a hacer eso, Agus. Por eso es bueno decir el nombre, para toda la gente que trabaja justamente desde la inclusión, con personas con capacidades especiales, con muchas mejores capacidades que nosotros. Bueno, así que para toda la gente de Siga la Vaca en Puerto Madero, y para todas las sucursales de Siga la Vaca también, un beso enorme. Felicitaciones, un gran ejemplo para todos nosotros, para toda la Argentina también. Y felicitaciones por darle trabajo a un montón de gente que lo necesite mucho también. Sí, sí, es súper importante y aparte, de verdad, que Agus es la persona más responsable del mundo. Y digo, hay un montón de chicos que son así, que tienen muchas ganas de laburar, así que está bueno que laburar desde la inclusión, yo lo súper recomiendo como hermana. Y como comunicadora acá en tu programa también, que creo que soy un poco eso, me pareció que también estaba bueno venir con Agus y mostrar que sí se puede, y creo que es el claro ejemplo, así que sí. ¿Y hacía equitación? ¿Hacés equitación o ya no haces más? Hacía equitación o ya no haces más. Y yo de Boca, ahí también. Perdón, sos de... ¡Vamos, Agus! ¡Venó, venó! ¡Vamos, Agus! Veníamos bárbaros y... Te lo tenía que decir. Veníamos bárbaros y se pincha la emoción en un momento. Perdón, porque no llegué. Sí, te pregunté por la equitación, no por lo otro y te fuiste. Pero contame, contame, Agus, me decías, hacés equitación, o hacías equitación. ¿Lo más o lo importante? Hacía equitación o lo más. Y ahora me decías que eras algo, te entendí, de Boca, dijiste algo. Boca. ¿Pero no eras de River vos antes? No, no, no. Era River. ¿Y entonces? Y Meme me hizo de Boca. No, Meme, dejáte de joder. ¿Vos no lo hiciste en San Lorenzo? Agustín, yo te quiero decir, nada, me pareces un divino, una persona dulce. Y me gustaría, nada, si yo te digo, me gustaría que... ¿Puedo? Perfecto. Me gustaría, nada, que te hiciera de San Lorenzo. Yo me gustaría regalarte una camiseta de San Lorenzo. No, ¿por qué? Que seas... Ya tiene de Boca. Perdón, perdón, no entiendo, no entiendo por qué el grito... No, o sea, era de River, lo hicieron de Boca y yo de Boca lo quiero pasar a San Lorenzo. ¿Cuál es el problema? Yo me regalo una camiseta, ¿no? Que siga el básquet de San Lorenzo. ¿Te gustaría ser hincha de San Lorenzo? Eh... no. ¡No! ¡No! ¡Qué hinchas que es! ¡Fenómeno! ¡El básquet de Chile! Yo tenía la camiseta de San Lorenzo, mirá qué lindos colores. No, 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 no. Solamente mostraré los colores de ahí. Mirá qué lindos... ¿No son lindos colores, Agustín? Eh, sí. Muy lindos colores. Ponerle un poco de garra, Agustín, también. Aunque sea del básquetbol, que sea hincha, ¿entendés? Claro, el básquet sí. El otro día le ganamos a usted la Boca. Bueno. ¿Qué pasa, Agustín? Vamos al... Bueno, señores. ¿Y baila bien? ¿Bailás bien? Sí, puso toda la pila para llevar el veneno, se hace todos los días y ven. ¿Y cómo? ¿Te parece que baila bien tu hermana? Sí, cuando ve la tele baila muy bien y a veces me pone cosas como baila con Nico. ¿Te gusta cómo baila? Sí, me gusta cómo baila. La rompe. La rompe. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Bueno, hay una gran expectativa por verlo ahora, Agustín. Ya que venga un del cerro acá a este programa, ya María Grosa, ya una de las mejores del bailando, que venga otro del cerro. Es igual. Acá la rompe, no digo, olvidate. Mirá, ahí está la hijada, mirá. Te felicito por la hijada que tenés, hermosa. Gracias. ¿Se porta bien? Se porta bien, vinita. Muy bien. El padrino, mirá, mirá qué hermoso. Ay, por Dios, lo que es esa niña. Meme, no lo hagas más de... Te pido, por favor, no lo hagas más de boca. Si es de River, que sea de River. No te hagas el vivo. Somos muy amigos desde que empecé a salir con María y había un punto que... ¿Mejores amigos? ¿Es tu mejor amigo, Meme? Meme, es muy amigo mío. Toda la vida que es un amigo mío, es capo, es muy capo, es Meme. Y lo que es mucho, a Meme y a Melita, a los dos. Muy bien, a Melita también. ¡Meme! Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora cómo baila, ¿eh? Cómo bailará acá, ¿eh? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos dos. ¿Dos? Sí. Acá están los dos. Acá estamos los dos. Acá están los dos del cerro, muy bien. Bueno, ¿y ahí cómo es la familia? Han venido un montón de familiares ahí. ¿Quiénes son? Han venido mi mamá, Ana. ¿Cuál es Ana? Ana. Ana, felicitaciones. Dos hijos hermosos, Ana. Te felicito de todo corazón. Bueno, la que está a la derecha es Eliana, su profesora de teatro, que él ama con toda su alma. Se aman mutuamente. Bueno, está Miri, Lanzoni, que también... Sí, Miriam, lo estás mirando ahí. Miriam, bienvenida, qué lindo. Bienvenida, Miriam. Cuando hacíamos algunas mujeres en teatro, Agus venía mucho porque le encanta el teatro y nos ayudaba un montón. Y ahí... Ah, por eso está Miriam, claro. Ahí es donde las conoció las chicas, bueno, a Lau Bruni, a Miri y demás, y nos ayudaba atrás antes de salir en el teatro porque ama eso. Así que, nada, gracias, Miri, por haber venido. Bueno, Miri... Qué bueno que viniste. Miri, mi tía Male, la tía de Meme, Agus, Glorita, mi cuñada, amigos, mi prima Sol, que está por ahí atrás también. Y bueno, hay muchos amigos también de Agus, amigos de teatro, ¿no? Amigos del trabajo. Amigos de teatro que han venido allá también. Mirá todos los amigos de teatro allá. Y ahora ha traído una hinchada impresionante, ¿eh? Impresionante. Bueno, qué expectativa, ¿eh? Vamos, Agus. Qué expectativa. Bueno, muy bien, se lo ve muy elegante. Salió con los anteojos así medio... Es mi patoba. Mi patoba, sí. Me dio medio secuse cuando el arranque, pero bueno. Muy bien. Ahora va a ser el personaje de patoba, ¿o no, Agus? Bueno, maestro, ahora viene el baile, ¿eh? ¿Qué? El ámilio.